Yo no me di cuenta de que te quería Y hasta el mismo día en que te perdí Y vi claramente lo que yo sentía Cuánto ya no había remedios pa' mí Llévame por calles de hiel y amargura Ponme ligaura y hasta escúpeme Y échame en los ojos un puño de arena Y mátame de pena Pero quíreme Y mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la madre mía Te lo juro yo Y mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú Y que me sacáis y digo mentiras Se queden sin luz Por ti yo sería capaz de matar Por ti contaría la arena del mar Y que si teniendo me castigue Dios Y eso con la mano Sobre el evangelio te lo juro yo Y eso con la mano Sobre el evangelio te lo juro yo Ya no eres el mismo que yo conocía El que no veía El que no veía Nada más que pa' mí Ahora vas con una distinta cadía Y en cambio yo muero Desde los por ti Claro que la culpa De que esto pasara No la tuvo nadie Nadie más que yo Yo que me reía De que tú acabara Y ahora sufrí y lloro Porque se acabó Y mira que te llevo dentro De mi corazón Por la saludcita Por la saludcita De la mare mía Te lo juro yo Y mira que pa' mí en el mundo No hay nada más que tú Y que me sacáis Si digo mentiras Se queden sin luz Por ti Por ti Por ti Contaría La arena Del mar Por ti Yo sería capaz De matar Y que Si te miento Me castigue Dios Y eso con la mano Sobre el evangelio Te lo juro yo Y eso con la mano Sobre el evangelio Te lo juro yo Te lo juro yo Hay caído al final En este homenaje Que le hemos dado A Jaén esta noche El reto ha finalizado Así que lo primero Que tenemos que hacer Es cerrar las líneas De teléfono Una de las dos Ya se ha clasificado Para esta final Del desafío Y mientras se realiza Ese recuento Que me gustaría saber En opinión De Ana del Río ¿Cuál de las dos Merecería la victoria? Porque Ana Ha sido un reto Muy distinto Distinto Y duro Y precioso Porque ha sido un reto precioso Es que como ellas dos Son tan distintas Una de la otra Totalmente O sea pero que las dos Han estado muy tiernas Y fuertes a la vez Pero de una forma Distinta por completo O sea que no tiene nada Que ver una con la otra Gracias a Dios Porque lo mejor es No parecerse a nadie Claro Se una sola Pero no te mojas Ana No me dice quién No puedo decirte Porque es que yo Si tuviera que decidir Te juro de verdad Que hoy haría Haría lo del comodín Con la moneda Que hace pibe No, no, no Moneditas No quiero ni una Que no me quiero ni acordar El día de la moneda Bueno yo no lo sé Yo no estaba Pero vamos Pasó, pasó Y no vean la que se lió Pero bueno Ya tenemos los dos porcentajes ciegos Así que quiero que miremos Así que quiero que miremos a esa pantalla Vas a ser tú No, que no Ay bueno es que está súper cerca Una de la otra Qué pena Y no pueden pasar las dos 51,27% Frente al 48,73% de los votos Mi compañero Iván tiene ya la tarjeta Con el nombre de la ganadora Y a mí solo me queda desearos Suerte a las dos Pero sobre todo enhorabuena Gracias Porque creo que habéis dejado el pabellón de Jaén Hoy precisamente que le dedicábamos Nuestro programa a esa tierra de olivos maravillosa Lo habéis dejado bien alto Gracias Suerte La audiencia ha decidido con un 51,27% de los votos Frente a un 48,73% Que el artista que merece estar en la final del desafío es Ana Pilar ¿De? 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 Muy bien Muy bien Muy bien Yo de verdad estaría encantada Muy bien Hoy más que nunca de que las dos estuvieseis en esa gran final del desafío Mira Eva Porque lo habéis hecho maravilloso Yo tengo que decir una cosa que Que le he dicho a ella antes de que dijeran el nombre Digo yo quiero que seas tú porque ella Recuerdo que rechazó su plaza en la final Digo yo ya viví una final y la tiene que vivir ella Pues mira me encanta Que bonito Ella es enorme de verdad Para mi retarme con ella Vamos Guapa Es enorme Que bonito Bueno pues hasta aquí nuestro desafío de hoy Por favor venid Los demás concursantes que me encantaría sentirme arropadita Aquí es tan bonito vivir una noche así en Canal Sur No No No